Y es importante que sepamos que el principio de sobrecarga y el principio de progresión, bueno, el principio es que si los trabajo mal, si la naturaleza de las cargas es diferente y está priorizada de manera diferente, puedo causar una actuación positiva o una actuación negativa. Puede el jugador, el deportista, tener un deterioro de sus capacidades. Eso si lo conozco, lo planifico, sí, sí, aquí vas a estar así, porque luego vas a subir aquí hasta aquí arriba. Importante que eso sea puntual y que se tolere, que no nos cargamos a un deportista por buscar y sobrecargar y sobrecargar y llegamos al sobreentrenamiento y nos cargamos.